La nueva edición de la fiesta del maní convocó, va a convocar espectáculos, va a traer un atractivo muy importante desde lo social, desde lo cultural, pero en el momento de analizar lo que es lo productivo el encuentro y la coordinación de actividades institucionales, formales representa el verdadero desafío y la trastienda que para ustedes es fundamental desde la provincia con una presencia concreta y además muy rica en el debate Sí, sí, así es, la verdad que nosotros estamos muy contentos de venir a Hernando a toda esta región para acompañar un sector que nos ha venido trayendo satisfacciones desde hace ya mucho tiempo, muchas décadas Yo hoy me decía en la número 66, edición número 66, o sea, fíjate vos aquellos pioneros que arrancaron con esta actividad y lo que se ha convertido hoy un sector exportador como pocos, que industrializa una producción primaria bien propia nuestra, una economía regional que es más grande que la vitivinícola y que la verdad que merece ser acompañada por el gobierno provincial y que de hecho lo estamos haciendo con el gobernador Schiaretti, el ministro Castelo todos quienes estamos metidos dentro de la producción acompañamos a este sector porque es un sector dinámico un sector que compite en el mundo sin ningún tipo de problema gana mercados permanentemente y genera inversiones yo recién decía, cada vez que vengo a estas localidades veo un nuevo galpón, un nuevo tinglado, un nuevo movimiento de suelo yo no dejo de sorprenderme y como provincia queremos acompañarnos lo estamos haciendo, tenemos una gran cantidad de industrias dentro del régimen de promoción industrial eximiendolos de ingresos brutos, sello inmobiliario subsidiando el empleo, la energía porque se lo merecen porque mientras más acompañemos este sector dinámico más inversiones van a llegar y más puestos de trabajo se van a generar y además el tejido que une precisamente el desarrollo de la actividad el cooperativismo por un lado, la organización propia de los sectores productivos pero además la formación permanente, la aplicación de tecnología que además esto permite precisamente que estén hoy representando la economía de la provincia pero también la economía del país una de las más pujantes tal cual lo que decís, tal cual lo que decís este es un sector fabuloso que está articulado tan bien que se ha conformado de manera privada como un clúster organizado el sector público, el gobierno provincial pero también los gobiernos municipales independientemente del color político la academia, el sistema científico tecnológico las instituciones de apoyo, el sector privado con todo su dinamismo un sector que se ha articulado como pocos y que ha salido a competir de manera muy satisfactoria en distintos mercados, mercados muy complejos pero una cadena de valor que arranca en la investigación en la identificación de variedades, de necesidades, de semillas entre otras cosas en la producción primaria y que termina en las góndolas con productos industrializados de altísima calidad un sector que no tiene techo y que tenemos que tener la potencialidad de seguir acompañándolo de la mejor manera posible y que tenemos que tener la alegría a la Gutiérrez en las góndolas transformador nosotras es .